Es muy importante y muy bienvenida a otras instituciones que siempre participan y colaboran en la organización del festival, en este caso particularmente a Filmoteca Española, que han organizado el ciclo Focus on Directors, y también, por supuesto, el propio ICA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que también, como siempre, prestan su colaboración y muchas gracias a ellos. Pues sin más, devuelvo la palabra a Miquel. Muchas gracias. Gracias, Tito. Pues sí, como realmente hemos dicho, se trata este año de consolidar el festival con uno de los festivales de referencia, que se celebra con la Ciudad de Madrid. Es un festival que continúa con la labor que venimos haciendo en esta sala, en Cineteca, desde hace ya dos años y que de alguna forma va dedicada a este cine de lo real. Es un compromiso de potenciar este cine de la realidad, este cine de lo real, como reflejo de las realidades sociales, políticas, medioambientales, del momento histórico que nos está tocando vivir, el análisis también del pasado, como no, y todo a través de una visión muy, vamos a decir, polifacética, desde todos los puntos de vista, muy poliética, recogiendo testimonios desde el punto de vista de los directores que se acercan a las temáticas que nos importan y que nos afectan a los hombres que vivimos en esta ciudad y en la ciudad de México. El festival, el año pasado, inició un proceso de simplificación y de planificación. Nos encontramos con un esquema de festival, que continuamos este año, centrado en una competición internacional de largometrajes, una competición internacional de cortometrajes documentales, y un panorama documental español como columna vertebral de todo lo que supone el festival. Este año, junto a estas actividades, tenemos una retrospectiva dedicada a un director de origen español, pero que ha desarrollado toda su carrera en Suiza, que es Bernal Mergat. En la retrospectiva, con la sección Fondos Indirectos de la Cabral Batín, que nos da las visiones de algunos de los cineastas más influyentes de la historia del cine, y que, en colaboración con Filmoteca Española, nos presentarán también algunas de sus obras claves. Y todo ello se complementa también con una mirada a las nuevas tecnologías, a través de lo que es un nuevo lenguaje que se está desarrollando, que va mezclando lo que son las páginas web y el documental, en los pueblos que se llaman WebDocs, documental interactivo hechos por la página web, que se va a hacer en colaboración con Intermediae y con Radio Televisión Española.es, que son pioleros también a la hora de presentar este tipo de documentales.